¡Hola! ¿Qué tal pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy vamos a empezar desde aquí la cacería. Te recuerdo estar suscrito, por favor, también enviarme tu cacería o tu colección al correo de contacto. Nada más dale clic aquí abajito al título de este video. Te va a desplegar redes sociales y el correo de contacto donde voy a estar recibiendo tu cacería o tu colección. También recuerda grabar si te encuentras en una situación ahí medio dudosa, medio extraña, en la que se aparten las piezas, en las que los escondan. Graba, graba, graba. Siempre te va a servir. Ahí me lo mandas y por aquí lo exponemos. Muchísimas gracias a toda la bandita que deja su like y comentario. También, por favor, suscríbete. En verdad, no te vas a arrepentir. Me vas a acompañar diariamente a las cacerías de Hot Wheels. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Y pues vamos a darle. Acompáñame. Empezamos el video con esta cacería que me mandan. Me parece que desde Colombia y la verdad se encontró muy buenas piezas. Excelente cacería, amigo. Chequen nada más estas joyitas que se encontró. Para empezar, ahí tenemos la Jeep, el Mazda. Pero por acá tenemos Mercedes, tenemos Pagani, Mario, Cool Combi y Barbie. ¿Cómo ven? Excelente cacería, amigo. Hasta Colombia. Por acá nos mandan otra. Vamos a ver qué es lo que se encuentra. No sé en qué tienda esté. Este, al parecer, es un World World. Al parecer. Podemos ver ahí. Uy, ese Challenger. La verdad, vale muchísimo la pena. Ustedes cuando lo vean, si no lo tienen en la colección, les aconsejo comprarlo. Porque la verdad, vale muchísimo la pena. Y está increíble. No, no te pases. Tenemos ahí el Godzilla. Uy, al parecer ya lleva ahí su guardadito. Ya lleva ahí su cacería de este lado. Vamos a ver qué se encuentra. Híjole, se le cayó uno. El segundo Coupé. Por ahí alcancé a ver una pieza que estaba chida. Pero no recuerdo. Ahí está. El Cadillac. No sé si ya lo lleva. Es Aston Martin. También vale la pena. Y la verdad, también se vale llevar de a dos. Digo, si liberas uno y el otro lo deseas conservar así intacto. Muy buena cacería también, amigo. Aquí voy llegando al Walmart de Patio Santa Fe. Y chequen a lo lejos nada más lo que me acabo de encontrar. Este bonito Batimóvil. Me parece que están en $199. La verdad, se me hacen muy buen precio. Creo que sí los pagaría. Porque ahorita en Juguetron, Juguetivici, que es donde están llegando estas colecciones. Creo que sí ya llegan hasta los $300 o $280 pesos. Cosa que aquí está muchísimo mejor. De Cars. Que hay algunos cuantos. De Matchbox. Creo que no han surtido. Ya tiene rato que no veo lotes nuevos de Matchbox. Pero bueno. Dejan en los comentarios. Ustedes ya se encontraron lotes nuevos de Matchbox. Ahorita, creo que el más reciente fue donde salieron los McLaren. En color como amarillo fosforescente. Verde fosforescente. Creo que es este lote. Pero ya no están. Lo rescatable aquí es esta Audi. Que la verdad viene bien detalladito. Yo creo que nada más un cambio de llantas. Y ya le da un levantón increíble a esta pieza. También tenemos esta patrullita de Dodge Charger. Creo que ya aquí tenemos a Sally de Cars. Y vámonos por acá. Aquí hay unos Hot Wheels. Pero vean nada más cómo se encuentra aquí todo el asunto amigos. Bastante, bastante, bastante vacío. Prácticamente no hay nada. Y como les digo. Si digo no hay nada. No se ofendan. Porque no hay nada nuevo que yo les pueda enseñar. Más que este Ford Maverick. El Corvette. De HWR Cars. El de ahora dos o tres. Ya ni me acuerdo en qué van. Aquí hay otro Ford Maverick. Órale. Creo que a la bandita no les gustó. Vean esta Toyota van. Que también es de las más recientes. Yo creo que con esto ya armamos la cacería. Estas dos piezas creo que son las rescatables. A mi punto de vista. Ustedes comenten. Algunos paquetitos de Hot Wheels. Por acá bajito. Hay Subaru. Me parece que hay hasta Mazdas. El Ford. Que es eléctrico. ¿Qué más? Y creo que ya. Creo que es lo único que me encontré bueno. Estas dos piezas. La verdad me voy contento. Me voy feliz. Y qué más. Qué más. Qué más. Vamos a checarle. Vamos a checarle. Creo que ya amigos. Si en efecto. Creo que ya. Y algunas piezas de Batman. No sé si llevarme esta. La verdad me está haciendo ojitos. Ustedes se la llevarían. Por 200 pesitos. Creo que sí está accesible. Y recuerden siempre checar también hasta en esta zona. Porque luego los dejan ahí. Arriba de los patines. Arriba de las patinetas. De los scooters también. O sea. Cosa de checarle. Recuerden. Y también en estos carritos. Que luego si salen las joyitas aquí. Que tengan escondidos. O que hayan dejado en la línea de cajas. Y ya nadie se los lleve. Pero al parecer no salió nada. Vámonos. Aquí me mandan esta cacería. Por 29 pesitos. Ah caray. ¿En qué bodeo correrá es? Y al parecer colgaron cajita. Ojalá y se haya encontrado lo bueno. Está la Hummer. Está el de. La ceguera también. El Surf and Turf. Por ahí veo el Nissan eléctrico. ¿Qué más? ¿Qué más amigo? Muéstranos qué es lo que te llevas. Estas de aquí. No sé si este lote de Monster Truck. Es donde venga una Drag Boss. Abusados con eso. Porque hay una Drag Boss nueva. Y aquí tiene. Ah. Hablando de la Drag Boss. Ahí la lleva nuestro amigo. Y el de Godzilla. También está fenomenal. La que les digo. Es del lado izquierdo. Esta está chulísima. Para que estén abusados. Y al parecer. Si llegó. Temprano a la repartición de Hot Wheels. Vean nada más las joyas que se encontró. Dos Aston Martin. Igual los Cadillac. Pero lo que no veo. Son las Cool Combi. Creo que si vienen en esta. ¿No? Ahí está otro Cadillac. El Aston Martin. Corvette. Y el Mazita Cosmo. Pero es el. Es el normalito. Pensé que era el Super Treasure Hunt. Pero de todas maneras. Muy buena cacería amigo. Fuerte abrazo. Gracias por mandarla. Aquí voy llegando a otra tienda. Vamos a ver qué show. Vamos a buscarle rápidamente. Aquí está el camarito de HWR Cars. Por acá arriba. Twin Mill. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a darle rápido. Hay muchos camaritos de estos. Pensé que esta pieza iba a ser buscada. Y veo que muchos. Muchos. Muchos la dejan. Probablemente ya la tienen en la colección. O probablemente. Pues no les gustó. Pero ese fue el Super de hace dos cajas. Si no me equivoco. Ese fue el Super de hace dos o tres cajitas. Me parece que del lote B o C. Ya no me recuerdo bien. Pero para mí es una pieza bonita. Y hay muchísimos. 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 Pero nada nuevo. Nada de lo reciente del lote E o F. Y abusados amigos. También porque ya viene el lote G y el H. Que para mí. Hasta el momento. Ese ha sido el lote del año. Bueno la caja que más me llamó la atención. Por aquí vemos un Hot Wheels Premium. Que es este de Jurassic. Que la verdad. Esta serie también está siendo menospreciada. Son castings algo comunes. Pero la verdad. Lo que se lleva las palmas es. Para mí la tarjeta. Que bueno. Me hubiera encantado ver ahí a los dinosaurios en la tarjeta. No nada más ahí con el emblema de la película. Pero lo que sí me llamó la atención. Lo que está bien. Son los tampos de los castings. Y me gustaría liberar uno. Porque recuerden que de un lado puede tener. Por ejemplo este dinosaurio. Y del otro. No sé. Tenga otro dinosaurio. Es lo chido de estos castings. Pero pues no sabes. Que te puedes encontrar hasta que lo liberas. Y este también se ve muy rudo. La verdad. Se ve ahí. Todo terreno. El True Boss. Es igual. Desafortunadamente no está. Creo que fue el más buscado de esta serie. Si se le puede llamar así. Porque prácticamente todavía te puedes encontrar esta serie. De Matchbox. 35 pesos. Abusados también. Porque ya probablemente. Lleguen a bajar momentáneamente de precio. Amigos. ¿Por qué? Por lo del día del niño. Pero pasando, pasando, pasando. Puede incrementar. Y no queden a 35. Probablemente lleguen a 38 o 40. ¿Vale? Para que estén ahí prevenidos. Y si ven una pieza chida. Pues no duden en llevársela. Porque. El día de mañana te puede servir para un cambio. Y ya no paguen los 37 o 38 pesos. Este no sé por qué dice Masters of the Universe. Alguien me puede decir. Por favor en los comentarios. Dice Skeletor. Pero. Al principio. Creí que era. Pues sí. Que estaba mal empaquetada. Pero no sé por qué dice Skeletor. Ya esta es la segunda o tercera que me topo. Y al parecer es normal. Pero no veo Skeletor en ninguna parte. Alguien que me pueda orientar por favor. Si. Si lo empacaron mal. O qué onda. Este Mercedes color naranja. También está. Está bonito. Está chido. Pero este me quedé con la duda. ¿Por qué dice Skeletor? O sea. Esa. Que es como tipo fresita. ¿Tiene algo que ver con Skeletor? La verdad. También estaría. Muy muy chido. Que pudieran dejar su comentario. Para solucionar. Mi duda. Recuerden que este. No soy experto. La verdad. Los expertos son ustedes. Y si saben. Pues qué chido. Que nos ayudemos entre coleccionistas. Vean aquí. Esta es otra. Que ya. O sea. Esto ya no es. Ya no es error. Yo creo que sí. Ya. Yo la estoy regando. Al no saber. Este. Que parece como que. Como perro. No sé. Podemos ver la troquita. Y creo que ya. Los paquetitos de dos. Estas. También llegaron a bajar. Las Monster Jam. En. Me parece que hasta en 14 pesos. Voy llegando aquí. A un Soriana amigos. Y al parecer. Colgaron cajita. Nos. Vamos a rayar o no. Vamos a averiguarlo. Ya se me están cayendo. Ahí. De momento está. El de Hot Wheels. Del videojuego. Que como les dije. En el. En videos pasados. No sé si. Quieran. Podamos ahí. Compartir. El usuario. Y. Echemos ahí la reta. En el videojuego. Estaría muy. Muy. Chido también. Si tienen usuario. Déjenlo en los comentarios. Y los agrego. Para ver que. Para ver quién gana. Para ver si nos echamos. Unas carreritas. Ahí virtuales. Estaría. Fregoncísimo. Aquí está el Porschecito. El Bentley. Que también está siendo. Muy buscado. Desafortunadamente. Muchas personas. También no lo han encontrado. El Bone Shaker. Con llantas. Cara blanca. Que para mí. Igual es de los más hermosos. Que acaban de salir. Recientemente. Ah. No te pases. Vean. Esta hermosura. Las 70s van. Que parece tabla periódica. Siempre lo digo. Pero. Pues bueno. Yo creo que con esta pieza. Me doy por bien servido. No sé si salgan más. Vamos a checarle. Vamos a checarle. Ahí está. Esta también. Me llama muchísimo la atención. Esta de pollitos. Como ven. Nos la llevamos. Pero no creo que si ya la tengo en la colección. Luego no les pasa de que se llevan de a dos. De a tres. Pensando que no la tienen en la colección. Obvio. También no. No hablo de que se lleven. 100 cool combis. No. Así de que. Ah. No tengo unión en la colección. Hablo de que si. Luego llega a pasar entre coleccionistas. Que. Ni te acuerdas. Cuál ya tienes. Hace poquito. No sé si vieron el video. Que. Estuvo muy muy chido. Me tope a un señor. Pero ya. Señor. Que ya se ve que. Si le mete chido. A los Hot Wheels. Y llevaba su lista. Amigos. Su lista. No sé si vieron ese video. E iba tachando. Todos los Hot Wheels. Conforme se los encontraba. Ya nada más decía. Ah no. Pues me falta el 170. O me falta el 84. Y ya iba sobre esos. Le pregunté. Si compraba en reventa. Y me dijo que no. No sé si vieron ese video. Ya le estoy. Spoileando todo. Si no. Pues lánzate a verlo. Se subió la semana pasada. Me parece. Este es mi San Z Proto. En color azul. Y creo que ya. Vamos a ver. Unas cacerías. Y unas colecciones geniales. Acompáñame. Empezamos con esta colección rápidamente. Que al parecer son carritos. Puedo decir que reales. No trae nada de fantasía al parecer. Ahí está el Conisec. Los Porschecitos. El Skyline. Muy buena colección amigos. Espero sigas así. Aquí nos mandan otra cacería. Vamos a ver en dónde es. Algún Bodeo Herrera. Al parecer. Probablemente. Ahí está el segundo Coupé. Mazda Cosmo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá tenemos? Mucha fantasía. No sé si llegaron a colgar. Porque sí. Al principio vi buenas piezas. Ahorita ya veo mucha fantasía. No sé si ya. Así que le dieron baje con lo bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se encuentra nuestro amigo. Este de aquí. Que es como el Manga Toner. Me parece. Este igual está fregonchísimo. Uy. Se encontró el Pininfarina. O sea. Ya con este también. Ya te rayaste amigo. De. Variante en color negro. Creo que ya el Surf and Turf. También muy buena pieza. Por acá. ¿Qué más vemos? Mazda. La gelatina de cereza. Ahí está. A lo mejor ya la tienen en la colección. No se sabe. Y por acá. Vamos a ver. ¿Qué nos muestra? No. Si ya es más de lo mismo. Ahí está la Hummer. También muy buena pieza. Ese Mazda Kuzma. ¿A nadie le gustó? Creo que. Si vale la pena. Bueno. A mí. Que me encanta el color naranja. Ah. No te pases. Oigan. Ese Bentley. Ah. Si es de los nuevos. Ya iba a decir. Ah. Caray. Es como tipo Samac. Pero no. Me confundí amigos. Ahí podemos ver el segundo coupé. Hasta ese. Camioncito de la escuela. En color azul. El casquito también. Muy buena nave. El Camaro también. Por ahí se asomó. ¿Qué más? Creo que ya. El Chevy Bel Air. Que ahí lo tiene. No sé si ya lo tenga en la colección. Surf and Turf. Y creo que ya amigos. En fin. Vamos a ver una colección. Que la verdad está fregoncísima. Te quiero presentar toda mi colección. No solo de Hot Wheels. Sino también. Tengo Campechanito. Porque tengo N2. Tengo Michael. Tengo varias cositas. Que me encantan. Tengo unos cuantos. Esta colección. Que me encanta. También conservo algunos. Que son prácticamente. Pues son trofeos de guerra. Porque son cosas que he tenido. Por primera pelea con gente. Y que ya sabes. Que no. Abusa de la gente. Entonces hay ciertas piezas. Que colecciono solamente. Porque son. Pues yo les digo. Trofeos de guerra. Tengo varias piezas que me gustan. Estas piezas que seguro dicen que son muy buenas. Por el mes títulos. Estas también. Estas reflejo. Y que nunca las puedo conseguir todas. Pues. No tiene nada bueno en el cómic. Estas también lo de Repi y Furiosa. Tengo varios. De hecho. Esta piecita. Se la quité. Este es un trozo de guerra. Porque se lo quité a uno. A un matelero. Que ya sabes. Que lo escondió. De hecho. Este también se lo quité a uno. Porque igual. Uy. Ni se diga de esta. Porque esta. Esta también se la querían llevar. Los empleados. No se vale. ¿Verdad? Aquí tenemos unos cuadros. Estas piezas chidas. Estas piezas chidas. ¿Verdad? 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 Este es de pinouts. Que también me encantaron. ¿Verdad? esta también es una serie muy bonita de hecho esta pieza que es como que la bueno según es la pieza más cara de esta serie pues igual es un trofeo muy valioso de guerra porque se lo quité a un matelero que este este sujeto casi llego a la agresión osea casi me empuja y bueno esta es una pieza bastante bonita y un trofeo de guerra me encanta tener varios puestos que escondar tenemos más eficientes en el 8 esto es que también completamente semanales parece juguetería y de hecho te comparto las bueno estas las tengo en la salla pero no te comparto que arme estas piezas ya sabes fascicos y mi pequeña cacería ya sabes para intercambiar una humilde cacería para poder intercambiar piezas que no tengo porque que no tengo interés muchas gracias muchas gracias